López Obrador quiere matar tres pájaros de un tiro, satisfacer su egolatría, acabar con el INE y asegurar que Morena se mantenga en el poder. No estoy exagerando, déjame explicarlo. ¿Tú qué harías con 3.800 millones de pesos si fueras el presidente? O sea, ¿cuáles de estas opciones se te harían razonables? ¿Puedes comprar 9 millones de vacunas contra el COVID? ¿O podrías pagarle su tratamiento a todos los niños con cáncer en el país, todo su tratamiento durante un año? O la opción tres, te puedes gastar los 3.800 millones en una consulta que nadie te está pidiendo. O sea, hay veces que escuchamos algo tantas veces que dejamos de caer en la cuenta de lo absurdo que es. O sea, claramente hay cosas muchísimo más importantes que se pueden hacer con 3.800 millones. Que esta consulta de revocación de mandato. Pero además date cuenta del tamaño de la estupidez. Resulta que los de Morena, que son los que por instrucciones de López Obrador piden la consulta, básicamente dicen esto. Hay una caricatura de Alarcón que es un resumen perfecto. O sea, esto dicen los de Morena. No queremos que se vaya López Obrador, pero queremos que nos pregunten si queremos que se vaya. Para entonces decir que queremos que no se vaya. Pues sí, pero el chistecito de preguntarles eso con el mecanismo constitucional de revocación de mandato, resulta que cuesta 3.800 millones de pesos. O sea, ¿tú estás de acuerdo en que se gasten el dinero de tus impuestos en eso? Pero ahí no acaba el absurdo. O sea, vamos a suponer que la mayoría votara por quitar a López Obrador. ¿Sabes quién queda como presidente? Lo dice la Constitución en el artículo 84. Provisionalmente se quedaría de presidente un diputado de Morena. El que ahorita es el presidente de la Cámara. Y luego los diputados de Morena, con su mayoría, escogerían al sustituto de López Obrador. O sea, gastar 3.800 millones en la revocación de mandato no tiene sentido por donde lo veas. Pero ¿sabes qué es todavía más grave? Que como te decía al principio, Morena está usando la consulta para destruir al INE. O sea, ese mismo INE que organizó las elecciones que ellos ganaron, nada más que ahora los de Morena, quieren el control total de las elecciones. Entonces su plan es estrangularlo presupuestalmente. O sea, dejar al INE sin un quinto para acabarlo. Ese es el verdadero plan detrás de todo esto. El viernes pasado, López Obrador dijo esto. O sea, le va a decir al INE todas las áreas que tienen que desaparecer para que quede bien tullido, bien amolado y ya no pueda funcionar como se necesita. Es una perversidad. Pero además, ¿qué le pasa? El INE es autónomo. Ningún partido, ningún gobierno se debe meter con el INE. O sea, acabar con el árbitro electoral es el caminito que han seguido muchas dictaduras en América Latina. Porque eso les permite tomar el control de las elecciones. Entonces, tenemos que despertar. Es muy grave lo que está pasando. Yo admiro la valentía con la que el INE ha resistido los ataques desde el poder. Hay que seguir su ejemplo. Resistir los ataques con valentía y seguir hablando sin miedo. Hoy toca dar la batalla para cuidar nuestra democracia.